Estamos encerrados. ¿Cómo? Estamos encerrados. Bienvenidos. Ustedes están aquí para participar de mi juego. Son solo tres reglas muy simples. Reglas que deben seguir. Regla número uno. Deberán elegir a uno entre ustedes para que muera. Tranquila, tranquila, tranquila. Regla número dos. El elegido o elegida deberá estar de acuerdo con su propia muerte. Es parte de la negociación, eso es todo. Regla número tres. Nadie podrá ofrecerse a sí mismo. Si deciden no jugar, todos serán asesinados. ¿Qué nos asegura que también vamos a vivir los demás? Tienen una hora para decidir quién muere. No buscan dinero. Lo único que quieren es hacernos sufrir. Entiendan, yo tampoco quiero participar. No nos queda otra que jugar. Tienes razón, ¿no? Quizá tenemos algo en común todos. He hecho cosas en la vida en las que no estoy orgulloso. Algo nos están ocultando. Claro que no están diciendo la primera estupidez que se les ocurra. ¿Cómo saben todos nosotros estos cícubatas? ¿De qué habla? A mí también me gustaría saber si nos van a matar. Prefiero morirme con el estómago lleno. Un millón de dólares si aceptas morir. Entonces vamos a morir todos. ¡Aplausos! ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina